Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Soy Francis, muchas gracias por acompañarme. Hoy os traigo un vídeo en el que voy a hablar un poco sobre la teoría del color, teoría básica del color. Y bueno, a partir de los colores primarios, de los tres colores primarios que supongo que todos conocéis, pues voy a conformar el círculo cromático, ¿vale? Haciendo las diferentes mezclas y vamos a formar esa rueda de colores que nos es tan útil e imprescindible en pintura. Todos los que ya llevéis tiempo pintando, supongo que todo esto ya lo sabéis, los más principiantes os interesará un poco más, así que vamos a ello. Bueno, pues ¿cuáles son los colores primarios? Hablando de pigmentos en pintura al óleo. Bueno, pues son el magenta, ahí lo tenéis, el amarillo, un amarillo medio, podemos optar por un amarillo cadmio, y el color azul, conocido como cian. A veces es difícil encontrar estos colores o estos pigmentos, las diferentes marcas, es posible que nos ofrezcan el mismo tono, pero que no sea exactamente igual. Esto depende, pues, de los pigmentos que lleven. En el caso del amarillo, bueno, es más fácil, y ya os digo que optando por un amarillo cadmio, un amarillo cadmio, un amarillo cromo, podemos andar más o menos por el amarillo primario. En el caso del magenta, sí que hay variaciones entre unas marcas y otras. El magenta, bueno, es un tono rojizo, ya sabéis que no es rojo. Yo creo que tiende un poco hacia un púrpura, pero muy claro. Bueno, ya sabéis que el rojo, hablando en pintura al óleo, hablando de pigmentos, no es el color primario, sino que es el magenta, que a veces es difícil de encontrar. Yo, por lo que he visto por ahí y por mi experiencia, me fijaría en el pigmento que viene detrás del bote y buscaría, en el caso del magenta, que tuviese el pigmento PR-122. Vale, lo tenéis aquí detrás aparece, no sé si se ve. Bueno, en todos los botes, en todos los tubos de pintura, por delante os aparece el color en cuestión, el nombre que esta determinada marca le ha dado a ese color, y por detrás aparece el pigmento. Entonces, en este caso, esta marca en concreto, llama a este color rosa vivo. Luego, otra cosa que ocurre, el color que aparece aquí en el tubo, muchas veces no coincide con el que hay dentro. Vale, en este caso, pasa eso, este color que aparece aquí es mucho más oscuro que el que realmente lleva el tubo. Bueno, ya os digo que podéis buscar magenta como tal, o podéis guiaros de ese pigmento PR-122, que es el que podemos utilizar como magenta y el que más se va a asemejar. Vale. Luego, el azul, también tenemos, a veces, un poco de dificultad a la hora de dar con ese color cian. Yo normalmente, para los azules, he utilizado mucho un azul que se llama azul de sebres, que es, que se puede asemejar a ese cian, vale, aunque es demasiado claro, tiene, está rebajado con blanco. Entonces, yo creo que es mejor que busquéis un azul similar, o que optéis por el azul talo, vale. Es un azul que no es tan claro como el, como el azul de sebres, o el azul cerúleo, y no es tan oscuro. Al principio sí parece oscuro, pero luego, en cuanto le lleves una pieza de blanco, veis que se aclara mucho. Es un azul que yo creo que... Se puede asemejar mucho al azul, al azul primario que buscamos. Y os recomiendo que en el caso del azul, busquéis el pigmento PB15. Vale. Y a veces, cuando veáis en un tubo que aparece más de un pigmento, pues, lo que quiere decir es que es una mezcla, vale. Hay azules, los que, por ejemplo, el que os he comentado, el azul de sebres, aparece PB15, pero luego aparecen dos pigmentos más después. Esos dos pigmentos son pigmentos blancos. Entonces, es un azul que está un poco aclarado con blanco. Por eso es un azul más claro. Es por eso que realmente no se podría considerar como primario, porque ya está mezclado. Un color primario es aquel que no está mezclado con otros colores. Entonces, si buscáis el PB15, el pigmento PB15 solo, veréis que corresponde al del azul talo, vale. Al de la familia de ese tipo de azul. Y es un azul que os va a ir muy bien para usarlo como primario, vale. Yo os recomiendo que tampoco os obsesionéis mucho con esto de los diferentes azules o magentas o amarillos. Más o menos que se asemejen a los tres colores primarios que os estoy comentando. Y, pues así podréis mezclarlos y conseguir el resultado deseado, vale. Pero, no sé si os suenéis mucho, si no encontráis el azul determinado, el magenta exacto, vale. Un tono similar, pues que os lleve a realizar las mezclas adecuadas. En el caso de magenta, por ejemplo, pues tiene que ser magenta. No, no, el color primario no es el rojo, como en otros modelos de pintura. Porque si somos el rojo, pues la rueda de colores va a cambiar, vale. El rojo es un color secundario y se obtiene mezclando magenta con amarillo, como vamos a ver a continuación. Ya tenemos ahí los tres colores primarios, como os he comentado. Y vamos a obtener el rojo, que ya os he dicho que es un color secundario. Se obtiene mezclando magenta con amarillo. En otro tipo de modelos de pintura, en los que no estamos hablando de pigmentos, pues el rojo es un color primario, vale. El rojo, amarillo, azul. Hablando de pigmentos, son magenta, amarillo, cian. Vale, bueno, pues ahí tenemos el rojo. Si añadimos más amarillo, tenemos un rojo más claro tendiendo al anaranjado. Y si añadimos magenta, pues oscurecemos un poco más ese rojo secundario. Vamos con otro color secundario, vale. A partir de los primarios, tenemos los secundarios. ¿Qué pasa si mezclamos azul con amarillo? Pues bueno, todos sabemos que el resultado es el color verde. Vale, en este caso, sí que dependerá mucho del azul que estéis utilizando. Vale, como os he dicho, si utilizáis un azul talo, pues no es igual que si utilizáis un cian más puro, más claro, obtendréis un verde más claro, pero bueno, utilizando un azul talo, pues tenemos un verde básico secundario. Y ahora vamos a por el tercer color secundario que se consigue mezclando el magenta con el azul primario y lo que vamos a tener es un azul oscuro, vale. Un azul, digamos, podría ser similar a un azul prusia, un poco más oscuro que el azul ultramar. Cuanto más magenta, más oscuro y cuanto más cian, pues tenemos un azul más claro, vale. En este caso va a ser un azul oscuro. Y ya tenemos la rueda de colores con los colores primarios y secundarios. Bueno, pues ahora vamos a tener los colores terciarios para acelerar este círculo. Comenzamos mezclando el rojo secundario con el magenta primario y lo que vamos a tener es un rojo más marcado, un rojo más fuerte, que, bueno, podemos llamarlo o asimilarlo al rojo carmín. Vale, ya veis esa cierta diferencia entre los tonos, las tonalidades de esos dos rojos. Ahí tenemos el rojo carmín terciario. Vamos con otro color terciario. Si mezclamos el magenta con el azul oscuro que habíamos obtenido, pues tenemos el color morado, violeta, ¿vale? Si mezclamos, todos tenemos en mente, o mucha gente tiene en mente, que el color morado o violeta se obtiene del rojo con el azul. Pero si hacéis la mezcla vais a ver que no llegáis a un color violeta o morado exactamente. Para conseguirlo hay que usar magenta, ¿vale? Magenta que tiene ese cierto tono rosáceo. Pues con el azul mezclándolo tenemos ese morado o violeta terciario. Ahora vamos a por otro color terciario, el azul terciario que obtenemos mezclando el azul primario con el azul oscuro secundario, ¿vale? Tenemos un azul intermedio, que podría ser el azul cerúleo, ¿vale? También depende del azul, de la intensidad o menos intensidad de ese azul primario nos podríamos acercar a un azul ultramar. Pero bueno, como estáis viendo, un azul cerúleo. Y vamos con otro color terciario, mezclando el verde con ese azul primario, pues obtenemos un azul verde esmeralda, un azul verdoso que se suele usar mucho para pintar marinas, para pintar olas, ¿vale? Ese típico color verdoso o para pintar, pues, ríos o zonas de agua donde haya vegetación que refleje, que deshombra, pues ese azul verdoso o verde esmeralda terciario, pues viene muy bien para ello. Otro color terciario, bueno, pues rojo con amarillo, todos sabemos que nos da naranja, ¿vale? El color naranja, este tono anaranjado, terciario. Y ya para terminar, pues si mezclamos el amarillo primario con ese verde, con ese verde secundario que hemos obtenido al principio, pues tenemos el verde claro, un verde limón, ¿vale? Como os digo, en todas las mezclas, pues ya depende de la cantidad de uno u otro que utilicéis. Si utilizáis más amarillo, os vais a ir a un amarillo limón, si utilizáis más verde, un verde manzana, aquí, bueno, hemos obtenido un verde limón, ¿vale? Y ya tendríamos así nuestra rueda de colores conformada a partir de los colores primarios. ¿Vale? Ahí tenemos todos los colores, he puesto las iniciales de primario, secundario y terciario y las denominaciones, ¿vale? La rueda de colores con ese triángulo central, ese triángulo principal con los colores primarios a partir de los que salen todos los secundarios. Bueno, luego hablando de este círculo cromático, pues tenemos que hablar, se puede hablar de los colores que habéis escuchado, complementarios, adyacentes y complementarios adyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un color complementario es el color opuesto, ¿vale? En este caso, por ejemplo, verde, su complementario es el magenta, del naranja, su complementario es el azul ceruleo, ultramar, este que hemos obtenido, del cyan, su complementario es el rojo, y lo que conseguimos mezclando esos tonos o colores complementarios es aumentar el contraste. Son, digamos, los colores opuestos entre sí, y al combinar colores opuestos tenemos mucho contraste, incluso esos propios colores como que destacan más al estar juntos, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, este ejemplo de un cuadro de Kandinsky, utilizando colores complementarios, ya veis como son cuadros muy vivos, con mucho contraste y muy llamativos. Bien, dentro del círculo cromático también podemos hablar de colores adyacentes, que son los colores que están juntos, digamos, en el, en la rueda de colores. Muy sencillo, los colores adyacentes del amarillo, el verde, el lima, el naranja, colores adyacentes del magenta, pues el rojo, carmín, el morado. Muy sencillo, utilizando estos colores, pues se consigue una sensación de, bueno, de relajación, se utiliza en decoración, aquí tenemos el famosísimo cuadro de la habitación de Van Gogh, veis como utiliza esos tonos amarillos y adyacentes, naranjas, tirando hacia el rojo, o verdes, verdes pastel, acercándonos, pues eso, al verde, y se consigue, pues como os digo, pues una armonía de, bueno, de paz, de relajación, agradable a la vista. Igual que usando complementarios es muy llamativo, pues usando adyacentes, tenemos cuadros, pues, muy agradables a la vista. Bueno, y ya por último, también podemos hablar de colores complementarios adyacentes. El complementario adyacente, de un color, es el, los dos adyacentes, ¿vale?, del complementario. Lo vemos aquí en la imagen, ¿vale? Como tenemos un color, cogemos un complementario, bueno, pues los dos adyacentes del complementario, son los complementarios adyacentes, y bueno, la forma de utilizarlas es igual que los complementarios, son colores o tonos que, pues que generan contraste, ¿vale? Pero bueno, en lugar de utilizar solo complementarios, pues ampliamos utilizando, pues uno más, ¿vale? En lugar del complementario utilizamos los dos de los, los dos que están al lado. Y conseguimos igualmente, pues, contrastar y que resalte, y cuadros muy llamativos. Para aclarar en pintura, muchas veces utilizamos el color blanco, ¿vale? El blanco en pintura sirve para aclarar. Pero no solo tenemos que usar el blanco, porque lo que hace es que nos apaga un poco el color, como que le quita algo de vida. Entonces, lo ideal es utilizar un color adyacente, hacia la zona clara, para aclarar el color que queremos. En el tema de oscurecer, pues, hay varios tonos que oscurecen, tonos azules oscuros, sombra tostada. El negro se puede utilizar en muy poca cantidad, ¿vale? Y lo ideal es utilizar colores complementarios. Más que oscurecer, lo que hacemos es obtener un color quebrado, que se llama, que es el mismo, el mismo tono, con la misma vida, pero un poco más apagado, ¿vale? En la naturaleza, pues, lo que vemos es, por ejemplo, al ver un paisaje, pues que a lo lejos tenemos los tonos como más apagados. Podemos aclararlos con blanco, en primer plano, más, un color más luz. Si lo aclaramos con blanco, conseguimos sensación de lejanía y profundidad, pero lo mejor es añadir el color complementario y, además, una pizca de blanco. Así conseguimos que el tono original no pierda vida. Y para pintar sombras también podemos usar un color complementario y luego añadirle, pues, una pizca de azul ultramar, por ejemplo, que es un azul oscuro y que suele estar en las sombras, o una pizca de sombra tostada. Y, bueno, nada más. Espero que os haya gustado este vídeo de repaso básico de la teoría del color, de esa rueda de colores. Tengo pensado, próximamente, hacer algún vídeo más sobre mezclas de colores más concretas, concretando en un tono determinado y, bueno, consiguiendo sus diferentes mezclas. También de cómo aclarar, cómo oscurecer los colores, ¿vale? Sobre eso hablaré más adelante en algún otro vídeo. Activad toda la campanita de notificaciones. Nada más. Me despido. Soy Francis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.